No, 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 en serio chicos Fue increíble el apoyo que me disteis en el último vídeo Reaccionando a Tumbando el Club Remix En el Lollapalooza Y bueno, 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 fue increíble el apoyo Tiene más de 1600 visitas en 19 horas Y eso, en serio, es muchísimo para mi canal Y os lo tengo que agradecer En ese vídeo dije que si hubiera mucho apoyo Si me lo ponían mucho por los comentarios Reaccionaría a más de Lollapalooza Y me dijisteis Se hace una neopisteo, al concepto neopisteo 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 ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Quién es? Perdóname chicos, perdóname No sé en qué estaba pensando Pero bueno Neopistea, por favor Edu Por favor, madre mía Dale, 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 sigue Y bueno, me he dado cuenta que son 25 minutos Acos de vídeo, así que No pararé este vídeo en la vida Porque si no voy a hacer un vídeo de 80 minutos Y nadie quiere eso Y bueno gente Antes de empezar con el vídeo Quiero deciros que he estado mirando las analíticas de YouTube ¿Vale? Y me he dado cuenta que hay un 88% De personas que ven mis vídeos Y no están suscritas Y joder, aquí no podéis ver contenido De gratis O sea Sí, vale, es gratis Pero te digo que Joder, no os cuesta nada Bajar ahí un poquito Suscribir Activa la campanita Pum Un like No cuesta tío No cuesta por favor No chicos Si queréis suscribiros Después de este vídeo Voy a hacer un vídeo Muy No sé No sé cómo llamarlo Bueno Voy a hacer un poco de spoiler Voy a subir un vídeo Hablando de Nordeltus No sé Si es buena idea Si es mala idea Pero bueno Espero que lo veáis Ya que las vídeo reacciones Tienen mucho apoyo Pero después subo un vídeo Más editado Más tal Y casi nadie lo ve Y me toca los huevos Gente Me toca los huevos Guacho Joder Posta Ya empiezo a hablar argentino Y ya se me va el vídeo A la mierda Bueno chicos Nada Tenéis ahí el botón de suscribiros Podéis darle un like Seguirme en Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y así que sí Vamos con Neopister Sea en el Lollapalooza A ver A ver A ver A ver A ver Como hace el niño A ver Cómo lo hace el niño Neito Pistehita Que lo tengo aquí Lo amo Y nada gente De donde play Vale gente En primer lugar Creo que Es la única parada Que voy a hacer en el vídeo ¿Vale? Quiero suponer O bueno Una más O dos Depende de cómo Vea yo La relación Vaya He dicho Vale, no sé De partes que me sorprendan O que necesite parar o algo Pero bueno, creo avisaros que el vídeo lo veréis invertido Porque si no me detectan copyright o algo Y paso de que me pongan un strike En el canal o alguna tontería Así que eso, solo deciros que el vídeo lo veréis invertido Buenas tardes Lola Me encanta la energía que sale de este chico Al escenario Y mirad el flow que tiene el piquete ¡Gracias! 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 Y sentí que alguien me ponga en los comentarios Cuanta gente fue a ver La Paluzza En plan, ¿cuánto aforo había? cuánta gente fue y bueno si vosotros fuisteis y alguien que está bien este vídeo fue a la palusa que no pueda ver los comentarios para que yo lo sepa básicamente mirar eso gracias sí sí aunque ha empezado bien el concierto la verdad con mucha energía un temazo yo no sé pero unas 20 30.000 personas por lo menos había seguimos gente si queréis que hacen algo más de la palusa al concepto de cerrado por ejemplo al de todo siempre que me apoyo estoy ahí no ganas conmigo de la palusa buenas tardes no te he visto lately sé que no estás lonely pero quizás maybe tú te atreves ven y te puedes venir conmigo trae un poco de género y más corte para mí te quiero ahora ahora no me sé y y esta canción o sea si la he escuchado por número 6 que es con el lado de cancion creo que es pero no me la sé por eso no canto ni nada y 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 que le da muchísima energía en los conciertos y joder no entiendo por qué no fue y 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 es muy insoportable la mierda esta y 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 vamos a ver tío gente lo tengo que adelantar porque es insoportable os lo juro y 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 aunque a mi me gustan más los conceptos por la noche no se como como será aquí tan animada la gente ni nada y ¿Dónde estamos invitados? Turco Turco Me ayudan a cantar la parte de mi hermano Isi y 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 ahora todos tiran beat, solo mi sonrato el gol, pero solo te amarrito a través mi negocio, abrocio tu puta a través mi equipo tumbando el club, tumbando el club. Subiendo pura adrenalina, pasando tinta en la esquina, abrachando con la marfina. La puesta a la estera de Cero es... me cago en la puta, es que... ¡Si me va a dar, no me la hay que mirar! Me titan don ya que me tiras del buen trato a la mierda, pero yo no quiero tu si mas si quieres! ¡Nee espera! ¡Sedi que ella me quede que me espera! ¡Nee espera! ¡Nee espera! Creo que una eres mujer, nega! ¡Nee es! Nega, ves nega... Y si quieren explotar no tiran un colo. Tú eres lo que yo te pongo siempre. Sente lo que pasa, lo que es, cuando te pende. Ando en el club, cuando te pongo que se meche. La batalla, cuando te pongo que se meche. La batalla, cuando te pongo que me pongo que me pongo que me pongo que me pongo. Y a no rezar. A la corta de las heridas y cuando me pongo que me pongo que me pongo. Y a la corta de las heridas y cuando me pongo que me pongo que me pongo. Mi 16, yo tenía 14. Y yo jugaba en el club desde entonces. Pero desde el chico de ustedes, yo no sé. De seros venciendo, subirme la muerte. El chico de los banderoos, al su mano del bolón Tu puta sabe qué es. ¿Pandien que brillar sus barricos. No querés mirar a mi yo. No me pidieron que me pongo que me pongo el fiesto. Su colina es su maldóng. Per la mitad, su esponja. Si yo me pongo que me pongo un gato y te pongo que me pongo. Pa'pabalos y cae el gol, Se lanza la nota, no se me pongo que me pongo que me pongo que me pongo. esta parte es y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Increíble! 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 Nada más que decir gente, espero que os haya gustado el vídeo Llevo media hora aquí grabando Espero que también valoréis el esfuerzo Lo quería, lo habéis pedido Lo he traído Estoy sudando como un hijo de puta Lo he disfrutado como un niño chico Me ha encantado Neopistea es el más grande Lola Paluza es un espectáculo Es increíble tío Y nada más gente, espero que deis un buen like Que os suscribáis, activáis la campanita Y que me sigáis en Instagram Si queréis y nada más mi gente Yo soy Edu y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!